Historia número 2 La abuelita de mente Hola, soy Lila, soy nutrióloga Ay, horas puras nutriólogas A partir de que nos dedicamos a exponer a las charlatanas Llegarán puras nutriólogas Hola, soy Lila, soy nutrióloga Pero de las que sí tienen cédula Vivo en Aguascalientes, aunque estudié en CDMX Hace ya un año que me vine para acá Porque aquí nací y aquí están algunos familiares Entre ellos mi abuela Lorenza La cual sí está bien Lorenza Mi abuela es de las que sí estudió en su época Es o era muy inteligente Ay, no se esclusea con tu abuelita Fue contadora Yo también soy contadora Pero de chisme Ay, amiga, yo también Soy contador, pero de chisme Como este que te envió Mi abuela Lorenza ahora está jubilada Vive con mi tía Irene Ella es muy funcional Pero desde hace meses empezaron a pasar cosas muy raras Y pues ya nos manda la primera captura Dicen Abuelita ¿Entonces iban a venir este domingo? ¿A dónde, hija? Al departamento Ya habíamos quedado ayer que te marqué ¿Me marcaste? Sí, anoche Hasta me contaste que te enojaste con mi tía Irene Ah, sí, cierto Entonces, ¿sí vienen? ¿Sí o no? Para preparar de comer Pero hasta México No, hija Me hubieras dicho con más tiempo Hasta ahí está muy lejos No, abuelita ¿Cómo que en México? Aquí en Aguascalientes Ya se le balonda a la viejita Denle de comer Su glutamato monosódico Ya, ya Dicen No, abuelita Saber quién es Te estamos enseñando nomás el video Para que te ríes con nosotros Dice ¿Y ese perrito es tuyo? ¿Cómo va a ser tuyo? Está viendo que le da ansiedad al pobre perro Dice No, abuelita Es un sticker ¿Cómo voy a tener un perro? Sí ¿Cómo voy a tener un perro? Si soy alérgica Abuelita ¿A qué estás babosa o qué? Dice ¿Qué no te acuerdas que soy alérgica? Ay, sí, hija Perdón Es que me quedé con el recuerdo de tu perrito pistache Ay, el pistache Dice Y le pone la otra Alto ahí, loca Ahora no le ¿Cuál se respete a tu abuelita? Dice ¿Cuál pistache? Era cacahuate Pues que sí se parecen los pistaches y los cacahuates Ay, pobre cacahuate Lo tuvimos que regalar por mi alergia Y lo peor es que también eres alérgica a los cacahuates Eso sí es el colmo Ponerle a... Tener a un perro Ponerle cacahuate y ser alérgica al perro y a los cacahuates Por favor, amigos No sea ridículo Dice ¿Te acuerdas cuando te intoxicaste en tu cumpleaños? Con tu pastel de cacahuate Toda embarrada de pastel Con hartos granos Parecías caquita de perro con sangre Abuela Quedé así como payasito ¿Cómo de eso sí te acuerdas? Ja, 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 ja Yo creo que nomás te haces Ay, hija es que ha andado cansada estos días Dice Ya le dije a mi tía Irene que te lleve al médico Mañana le voy a volver a decir Si no yo te llevo en la semana ¿A dónde? Pues al médico te estoy diciendo No me harán falta unas vitaminas Mañana te doy unas Inyectadas No Tomadas En forma de verdura Muy bien Muy bien, amiga Porque Ay, no me harán falta unas vitaminas Porque ya se me olvida Amiga Jorge, chécate la glucosa Chécate la presión Dice Tomadas La mejor fuente de vitaminas Ya saben Las verduras Más que las frutas Dice En forma de verdura Ahora sí Pura verdura Ahí está viejita Lista Nada más luego se hacen bien tarugos los viejitos Como la del ángeloterapeuta Que bien que le encanta Dice Ahora sí Pura verdura Mmm Abuela Golosa Que luego Abuelitas Abuelitas Pero bien Jacarandosas que son Es que todavía aún está en edad de merecer Ay, cochina Y le pone Esto tiene un buen Del sticker del Chems Dice Anti-Horny Taps Tabletas anti-LP Así voy a poner yo mi sticker Dice Dice Abueli Y la vuelta Dice Ese perrito se parece también al pistache Inesia Que es el cacahuate Ja, 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 ja Pues mañana las veo aquí en el departamento Le dices a mi tía Irene Que lleguen en punto a las 2 de la tarde Sí, ja, hasta mañana Y pues ya acá nos pone Dice Yo tengo mi consultorio particular Que atiendo por las mañanas Y además trabajo en las tardes en un hospital privado Los domingos en las mañanas Estoy en un diplomado de nutrición deportiva Ay, amiga Tú Trabajas en la mañana, en la tarde, fines de semana Solo tengo libre los sábados Donde hago mis pendientes Ya sabes Lavar la ropa Ir por el súper Acomodar la casa Pero siempre trato de visitar a mi abuela Dice Por eso me dio mucho Ay, mira Por eso me dio mucho coraje Cuando el día Al día siguiente No llegaron Les preparé de comer Y no más nada Y ya nos manda acá las capturas Dice A las 2 de la tarde Abuela Ya vienen Abuela Y le pone Mirada que juzga Y ya a las 2 y media Le pone Ya son las 2 y media Y se va a enfriar lo que cociné Y le manda su chale Su chave El 8 Y ya a las 2.47 O sea, casi una hora después Le pone Abuela, le marqué a mi tía Irene Y dice que no le dijiste Nada de la comida de hoy No quería ir Méndiga viejita Todavía que su nieta Le hace de comer Agradecida Debería de estar Y le pone el niño así Enojado Ay, hija Perdón Voy leyendo los mensajes Andaba barriendo Pensé que ibas a venir Ay, cómo va a venir Pues que está distraída Dice Si está bien Lorenza Dice Pensé que ibas a venir Tú Ay, amigos No vaya a tener alguna Algún deterioro cognitivo Y yo acá Hoy sí andamos muy burloncitos De los pacientes, eh Dice Pensé que tú ibas a venir No, abuela Por eso te recordé ayer Y el perro enojado Mira, mejor me llevo la comida Y allá comemos en tu casa Te invito Le pone Te invito Gracias, hijo Preparo algo de tomar En lo que llegas Tengo fresas Soy alérgica a las fresas Abuela No estás viendo Que es alérgica Al pistache Al cacahuate A las fresas Y tú todavía Le estás ofreciendo Agua de fresa Dice Ya me está preocupando Tu falta de memoria La cara del capi ¿Cómo se llama Su personaje? La licenciada ¿Qué? La margarita Creo que se llama Pero ese Llegué ese día A la casa de mi abuela Como a las tres y media De la tarde Comimos ella y yo solas Porque mi tía Estaba con mis primos Ella es divorciada Y está loca Mi tío la dejó Por psicópata Mi tío Se ve que no quieres A tu tía igual que yo Dice Mi tío La dejó por psicópata Y sus hijos No la quieren Pero ese es otro chismecito Dice Ese día Yo noté diferente A mi abuela Como que un poco Lenta y distraída Ya tenía como dos meses Que no la veía Hashtag Porque trabajo mucho Y soy pobre Así que se me hizo raro Pero no le quise decir nada O sea Ya veía rara a la abuelita O sea Que si se le va la onda Ya la viejita Pues cuántos años tenía Ella es sana No tiene diabetes Si hipertensión Y obesidad No sabía si llevarla O no al médico Sin embargo Esa noche Confirmé que mi abuela Necesitaba urgente Una revisión Pues que habrá pasado Ya le manda A las 8 de la noche Abuela ya llegué Al departamento A mi miedo Me encanta la lila Con sus stickers Dice Si hija Como llegaste Bien Oye Me guardan los trastes Voy el otro fin de semana Por ellos Si hija Ya los lave Ay Los hubieras dejado así Que los lave mi tía Cuando regrese No Porque se enoja Pues aunque se enoje Yo le dije también a ella Que este fin de semana Iba a venir a comer Aquí a mi Que iban a venir a comer Aquí a mi departamento Y mírala Se hizo la desentendida Por irse con sus hijos Y le pone Ya basta de estupideces Que bueno Dice Oye por cierto Ya no te pregunte ¿Adoptaron un gato? ¿Un gato? No ¿Por qué? Pues es que Ves que sobró tinga La metí al refrigerador Y vi que había una lata abierta De comida para gato ¿Comida para gato? A ver Dejabeo Si Está en la puerta Abajo del refri Hasta arriba ¿No la compró mi tía? Ves que como nadie La Ay que grosera Ves que como nadie La pela Luego le gusta alimentar A pajaritos Y perritos Que luego Si uno se anda encariñando Con los mascotas Porque no hay quien Lo quiera uno Dice Ah ya vi Pero no es comida De gato Es Pero no es comida De gato Es mi lata De ator La abrí antes De que llegaras Y ya me Y ya no me la cabe Te la comiste Abuela Pues si Tenía hambre Abuela No es atún Es comida De gato Yo agarré La lata Y vi que decía Comida Para gato Recién nacido Y no La vuelta Será gata Pero recién nacida Ya se le va La onda A la pobre Viejita Anda La Y tu abuelita También anda Comiendo Latas De gato Pensando Que eran De atún Y le pone La abuelita Y le pone La Abuela Te va a hacer Daño Y su Ñoño Dice Ya leí Si tiene razón Si es para Gatito Y le pone Quedé en choco Es que la vi en oferta Y compré Varias Ay abuela Que te pasa Ya me está Preocupando Tu falta de atención Y memoria Ay pobre Y empiezan Los viejitos No vaya a tener Demencia O algo Lleven la algeriatra Dice Abuela Es la edad ¿Cuál edad? Si tienes apenas 60 Ah no Pues tan joven Dice ¿Cuál edad? Si tienes apenas 63 Tire esas latas Ya Mañana voy a ir A la casa De nuevo Para hablar Con mi tía No hija No venga Se ve enojar Si le dices Hay que llevarte Al doctor A que te chequen Pero no le digas De lado Pero no le digas Del atún Ya ves como se pone Pues si no es atún Dice No Me vale como se ponga Mañana no voy al seminario Y de una vez Que te revisen Y pues ya Acá dice Pues ya Al día siguiente Era domingo Y como si me preocupé Que se fuera a enfermar Por el atún Que no era atún La llevamos al médico Por suerte No pasó más Que de una diarrea El internista Con el que fuimos Internista del hospital Donde trabajo Y amigo mío Amiga Dice Nos dijo que muy Probablemente mi abuela Tenía Demencia O sea El internista Le dijo que tenía Demencia Y se nos dijo El internista Que muy probablemente Mi abuela Tenía demencia Le mandó a hacer Un ataque Y unos laboratorios Pero mi tía Irene no quiso Dijo que solo se hacía Mi abuela Es que si Luego a veces se acuerda Y a veces no Pero fíjense Que esa es una Característica De la demencia A veces bien Como diría Doña A veces A veces A veces No siempre Y no solamente La falta de memoria Sino la falta de atención Fíjense que La principal causa De demencia Ah bueno Y primero No existe El término Eso de Demencia Senil Esa es una Forma de Discriminar Así como a las Personas con Diabetes Les dicen Es que es Diabético Eso es una Falta de Respeto Si dice Persona que Vive con Diabetes Eso de Andar Diciendo Es que Tiene Demencia Senil No Tiene Demencia Y las Tres Primeras Las Tres Principales Causas De Demencia Son El Alzheimer La Demencia Vascular Y la Demencia Mixta O sea Que combina Cosas De las Dos Y hay Otras Demencias Como la Demencia Frontotemporal O demencia Por cuerpos De Pic 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 Demencia Por cuerpos De Pic Pero No Existe La Demencia Senil Así que No estén De Ridículo Es que Tiene Principios De Demencia Eso No Es Demencia Y Antes De Diagnosticar Demencia Se Tienen Que Descartar Otros Diagnósticos La Demencia Es un Diagnóstico Clínico A través De Una Serie De Preguntas De Cuestionarios Cuando Se Mandan A Hacer Tomografías O Laboratorios Es Para Descartar Que No Haya Otra Condición Médica Que Se Le Esté Yendo La Onda A Los Viejitos Pero Vamos A ver Acá Dice Y Luego La Tía Esta No La De Querer La Tía Irene Dice Yo Si Características O sea No Es Como Que En Un Inicio En La Demencia Se Les Vaya A Perder La Memoria Que Una Cosa Es Falta De Atención Y Otra Es Pérdida De Memoria Pero Lo Característico Con Lo Que Inician No Es Propiamente La Pérdida De Esta Función Mental Sino Más Bien De Otras Funciones En Las Cuales Si Son Expertos Por Por Si Una Persona Es Muy Buena En Matemáticas Empiezan A Ya No Poder Hacer Las Sumas Que Antes Si O Si Una Persona Maneja Muy Bien Pues Ya Deja De Tener Esa Capacidad Para Para Manejar Por Eso Vayan Con Sugería Tra Pero Bueno Vamos A ver Que Dice El Punto Es Que Amiga Ese Internista Dice Y En El Camino Pues Me Insistía En Los Estudios Llegué A Verla La Saludé Y Me Despedí Pero Por Las Prisas Olvidé Algo Y Ya Le Hasta La Abuela Se Da Cuenta Picarona Dice Es Todo Un Tema Le Contesta La Lila Si Ya Los Vi Cochina Y Le Pone La Tiene Puros Stickers Del Chems Dice Se Van Con Cuidado Si Abuela Mañana Saliendo Del Seminario Paso Por La Bolsa Dice Ese Día Acabamos Tarde De La Fiesta Y Pues Luego La LP Yo Lo Sabía Que Internista Va Atender En Domingo Bueno Si Los Internistas Entendemos En Domingo Porque Somos Pobres Tenemos Que Trabajarnos Como Otro Dice Y Pues Luego La LP Con El Internista Y Como Era Domingo Me Tocó Ir A mi Seminario Porque Le Peña Pero Estudiosa Puesta Para Ser Doctora Diría Mi Bad Bonilla Peña Pero Estudiosa Eso Me Rato Es Urgente Que Pasó Tía Y Le Mándale Increíble Crudo Pero Increíble Dice Lila Estoy En Mi Seminario No Puedo Contestar Son Tuyas Estas Bolsas De Gomitas Y Le Manda Una Bolsa Dice Si Porque Tu Abuela Se Intoxicó Y Yo Igual Como Que Se Intoxicaron Y Le Manda La Otra Del Increíble Dice Estamos Muy Mareadas Y Tu Se Quitó Hasta El Brasier Y Andan Toples Por Toda La Casa Ya Le Dio Delirium A La Pobre Viejita Con Las Gomitas Que Tenían Dice Andan En Toples Por Toda La Casa Diciendo Que Extraña A Tu Abuelo Y Que Tiene Mucho Calor Viejita Calenturita Y Le Manda Otra Comieron Gomitas Me Dice Dice Si Pero Poquitas Yo Cree Que Están Echadas A Perder Huelen Como A Zorrillo Dice Pero Si Le Dije A Mi Abuela Que No Las Comieran Y Le Manda Otra Peor Del Increíble Ay No Se Envidiosa Lila Al rato Te Las Pago Más Preocupada Por Unas Gomitas Que Por La Salud De Tu Abuela Es Que Es 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 Son Pero Bien Marihuana Le Dieron Gomitas A Que Le Andan Dejando Las Gomitas Ahí Con Razón Olían A Zorrillo Como A Hierba Quemada Le Dieron Las Gomitas A La Pobre Abuela Y La Vuelta Tentona Luego Así Pasa Ven Que La Ana Salvatore Nos Contó Que Les Dio Gomitas También De Marihuana A Todos Ahí En Onda La Pobre Vigita Dice Ya Después Se Acordó Que Eran Tuyas Cuántas Se Comió Pues Tres O Cuatro Que Hago Tu Abuela Que Hago Tu Abuela Ya Aprendió El Estorio Y Está Cantando Bien Pobre Abuelita Cientoples Pasaste A Mi Lado Con Gran Indiferencia Pásenme Otra De CBD Nos Andan Comiendo Sus Gomitas De CBD Luego Quien Sabe Que Traiga A lo mejor Trae otra Cosa Y Ya Está Intoxicada La Pobre Abuelita Lleva La Urgencia Si Allá Las Alcanzo Ya Se Salió De La Casa Y Va Desnuda Esta Perra Está Loca Se Les Escapó La Abuelita Droga Si Andaba Bien Lores A La Abuelita Demente Demente Abierta Y Abierta De La Chiche Don Cotino Donde Nací Es Si Las Traen Bien Caídas Ya Mi Abuela Andaba Marihuana Por Mi Culpa Y Además Con Demencia Por suente Entre Los Vecinos Y Mi Tía La Agarraron Y La Llevaron Al Hospital Le Hablé Al Internista El Cual También Era Cómplice Porque De Él Eran Las Gomitas Y Ya Fue A ver A Mi Abuela Se Quedó Internada Todos Mis Tíos Vinieron Aguascalientes Obvio Mi Tía Me Acusó De Ser La Culpable De Mi Abuela Marihuana Ah Pero Yo También La Acuse De Las Latas De Atún Que Bueno Porque Todas Son Culpables Hay que Cuidar A Los Viejitos Con Demencia Dice Por Suerte No pasó De Vómitos Mareos Y De Tachicardia Al Día Siguiente El Internista Le Hizo Todos Los Estudios A Mi Abuela Incluida La Tomografía Todos Habían Salido Bien Pero Faltaban Algunos Pero Para El Internista No Había Duda Mi Abuela Tenía Demencia Yo La Neta Me Enojé Con El Internista Porque El De Las Gómitas Psicodélicas Fue El Así Que Ya Ni Le Escribí Del Remordimiento De Dice Hasta Que Un Día Hasta Que Un Día Y Ya No Se Manda Lo Tiene Guardado Internista Que Onda Tonta Típico De Fuck Boy Que Onda Tonta Y Le Manda Un Trox Una Flor Para Otra Flor Que Onda Tonta Hola Que Milagro Como Ya Nos Escribía Le Pone Eres Tu Satanás La Vienes A Atender Con LP Verdad Con Las Gomitas Psicodélica Dice Es lo Que Digo Ya Ni Hablas Si Le Manda Un Alberto Saluda Saluda Ahora Ya Ni Te Despides Es lo Que Digo Ya Ni Hablas Dice Ay Te Va Un Besito Y Le Vuelve A Mandar Este Ticket Está Como De Moda Dijo La Muda Dice Que Onda Tonta Te Pega El Novio O Que Si Es Bien Fuck Voy Les Dijo Que ¿Te pega El Novio O Que Irala Eres Bien Traviesa Pues Si Yo Creo Que Es Más Como Albertano Que Como Fuck Boy Porque Somos Bien Pobres Los Internistas Y La Lila ¿Cuál Novio? Yo Estoy Solterísima Y Le Mandó Un Sticker De Ariana Patricio Grande Con Sus Chichis Como De Su Abuelita Dice Oye Mensa ¿Cómo Sigue Tu Abuela? Pues Ya Mejor Aunque Si La Veo Más Lenta Y Más Despistada Pero Supongo Que Es Así Dice Pero Supongo Que Es Así Esto ¿No? Ya Gendecita Con El Neurologo El Doctor Piedras Cancela La Tonta ¿Por? Tu Abuela No Tiene Demencia ¿Cómo Que No Tiene Demencia? Dice Oye ¿Ves Que Faltaban Unes Estudios De Tu Abuela? Ajá Tiene La TCH Y Ya Le Manda Fotos De Laboratorio Y Si Efectivamente Tiene La TCH Bien Alta ¿Y Eso Que Significa? Me Lleva Le Manda El Perrito Tiene Hipotiroidismo Tonta Y Ustedes Estarán Preguntando ¿Cómo? Pues Si Amigos Le Estaba Diciendo Hace Rato Antes De Diagnosticar A Un Viejito Con Demencia Primero Descarten Otras Condiciones Como Depresión Ansiedad Deficiencia De vitamina B12 Diabetes Hipotiroidismo Porque el hipotiroidismo Enlentece El metabolismo Si tan solo Las personas jóvenes Con metabolismo Ven que Todo el día Andan Con Hipotiroidismo Perdón Andan Todo el día Cansadas Más Un Viejito Tiene Hipotiroidismo Y le pone El otro A su Puta Madre Dice Por eso El pensamiento Lento Por eso Se le olvidan Las cosas Por eso La inatención Dice El hipotiroidismo Provoca eso Y más En Viejitos La TCH Está en 25 Y debería de estar Entre 0.3 A 4.5 La TCH Significa Hormona Estimulante De tiroides Y efectivamente De estar Entre 0.3 A 4.5 Si está Por arriba De 4.5 Y francamente Por arriba De 10 Eso es Hipotiroidismo Entonces Lo de mi abuela ¿Puede mejorar? Dice Muy probablemente Si Tonta Neto Gracias No sabes Lo feliz Que me acabas De hacer Gracias 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 Trae la mañana Consulta Para iniciarle Tratamiento Que el tratamiento Es el levotiroxina Ok Oye Y ya pues mínimo Una salidita No Y ya le pone Amor Ay cual amor Y le pone Llegó Doña Cachonda Y pues Así es como Mi abuelita Se curó De su demencia Más bien Era por la tiroides Descontrolada Yo sigo saliendo Con el internista Mi tía Sigue de amargada Mi abuelita Está más activa Que nunca Y está pensando En irse de vacaciones Sola a la playa Ya le dije Que una playa Nudista Con eso De que le gusta Andar en toples Por la calle Eso sí Sin gomitas Psicodélicas Muchas gracias Mister Doctor Por hacernos Más felices Los días TQM Ahí luego Te mando Mis historias Del EP Con el internista Fugoso Bye Mándemelas Así de drogue A mi abuelita Con tal Del LP Con el internista Con el internista